Dean Jennifer López ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tú sabes que todo el mundo estaba vacilando a Ben Affleck, el esposo de ella Sí Pues señoras y señores, ahora la que se ha puesto a vacilarlo a él también Parece que él está como un guabá Ha sido la misma esposa Jennifer López ¿Qué pasó? Mira, de que yo dije aquí que él tenía la cara Así como enfogonado Enfogonado, exactamente Entonces señores, miren lo que ha escrito el post que hizo Jennifer López Mírenlo ahí Mira, ahí dice J-Lo Arriba, claro ¿Y qué dice ahí? My husband's happy face ¿Qué es eso? Mi esposo tiene la cara feliz Señoras y señores, miren esto, la propia Jennifer López Se lo está vacilando Se lo está tripeando, se lo está vacilando, ¿ok? Yo te digo, Jan, yo creo que yo voy a tener que bajar el tiempo Porque yo dije aquí, ¿cuánto era? Que no llegaban al año No llegaban al año Pero voy a tener que bajarlo, señores Porque ya mismito esto se acaba Bueno, óigame bien Atención No